Bienvenidos, me encuentro en Talca, al lado de este mural maravilloso, estamos en Sports House. Esto es un gimnasio en donde nos van a enseñar cómo podemos mantenernos durante este verano con distintos ejercicios para la casa e incluso para venir al gimnasio. Y me encuentro con Don Isabel. Hola, bienvenidos. Muchas gracias Don Ives. Cuéntenme, ¿usted es el administrador del gimnasio? Yo trabajo acá en el gimnasio Sports House. Este es el gimnasio con mayor tradición en la región. Llevamos 26 años de vida y esos 26 años nos avalan como el gimnasio con más tiempo en la región. Parece estupendo, 26 años. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cuáles son estas calles? En este momento cumplimos nuestra tercera semana acá en la 2 Sur con la 9 Oriente. Estamos nuevecitos, venimos a conocer la inauguración entonces. Instalaciones absolutamente nuevas. Perfecto. Les invito a que compartamos y que conozcamos el gimnasio, ¿les parece? Por supuesto, cuénteme, ¿qué talleres podemos encontrar acá? En primer lugar, tenemos la zona de cardio o calentamiento previo, que es la primera zona que ocupa el cliente cuando llega acá. Por acá. Lo primero que uno tiene que hacer es un poquito de cardio, ¿cierto? Para preparar los músculos para la actividad posterior. La sala de evaluación, que es la primera misión que tiene el cliente nuevo cuando llega acá al gimnasio. Ahí hay un profesional que les realiza una serie de mediciones y de acuerdo a esa evaluación les entrega un plan de trabajo a seguir. Esa evaluación se repite cada 30 días y eso nos permite hacer todo un seguimiento al cliente. ¿Con la mejora que va teniendo el pared? Poder observar el grado de avance que ha logrado en esos 30 días y observar además qué nos falta por potenciar. Perfecto. Acá tenemos máquina, elíptica y la trotadora. Maravilloso. Una vez concluido el trabajo de calentamiento previo, pasa a hacer su rutina de musculación y pesas, que es absolutamente dirigida por la profesora o el profesor. Oiga, cuénteme, ¿qué tipo de talleres podemos encontrar para la gente que viene a hacer ejercicio, pero también viene a zumba, karate? ¿Qué otros talleres podemos encontrar? Hay una variedad bastante amplia de clases grupales, como spinning, zumba. Ahí tenemos zumba allá atrás. Claro. Comba, en fin. Una galería de prácticamente 13 clases diferentes, a las que el cliente tiene libre acceso. Y todas dirigidas por profesionales certificados en cada una de las especialidades. Estuve hablando con una persona ahí en el mesón, me explicaba que también hay para niños. Claro. Hay actividad para niños, por ejemplo, las clases de Taiwondo, que son de niños desde 5 años hacia arriba. Súper interesante, porque los niños no están incluidos en lo que es el gimnasio, pero sí pueden encontrar talleres, incluso para el verano, que a veces no tienen nada que hacer. El ejercicio es lo mejor que pueden hacer durante el verano. Es la mejor inversión que se puede hacer. Exactamente, pues no nives. Ya, chicas, aquí nos encontramos en la sala de cardio, ¿cierto? Aquí estamos con Constanza, que se nos une. Constanza, ¿qué haces tú en el gimnasio? Soy preparadora física, soy parte del staff. Guío a las personas, tanto en su rutina como en ejercicios malos hechos y cosas así. ¿Tú eres la que nos hace la evaluación si estamos en muy mal estado? Exacto, yo hago la evaluación principal, la secundaria y todo. Voy guiando a todo personal que se encuentra acá en el gimnasio. Estamos con Carla. Carla, así es. Que también nos va a estar ayudando. Sí, yo también les puedo ayudar, ser una guía y también soy parte del staff. Perfecto, vamos entonces a hacer cardio. Yo me voy a subir a la máquina. No hago esto hace muchísimo tiempo. Ya. Aquí si una persona está partiendo, obviamente siempre va a estar contigo o con Carla o con alguna de las personas ya. Se va a comenzar a mover. Ahí comenzando. Exacto. Siempre en las personas iniciantes, la inclinación tiene que ir al nivel 3 para que le impacte en sus rodillas. No sea excesivo, ya que aunque es un trote estático, el trote estático por más, por el sobrepeso o así un poco las rodillas se van inestabilizando. Velocidad. Ojalá no pasarme del nivel 6. Ya, porque ahí ya el nivel 6 se empieza a aumentar. Bueno, nivel 8, nivel 7. Estoy bien, voy bien. Bien. Te me aviso. Vamos a obligarlo a las 9 del 4 para comenzar un poco el calentamiento. Les contamos que estoy inclinada, ¿cierto? Estoy en una inclinación 3. Ah, se puso más rápido. Ahí estoy bien. Si no, después voy a empezar a hablarle bien agitada. Cuéntame, si es que una persona, por ejemplo, ahí nos están saludando desde allá, desde la calle. Si una persona sale a hacer este mismo ejercicio, pero no aquí con la máquina, también le recomiendas que sea un poco inclinada. Exacto, siempre inclinación y siempre partir suave, paulatinamente. Siempre ir de menos a más. Y el trote, si es en calle o en la Alameda, donde siempre se van todos los deportistas, más de media hora. Eso es lo recomendable. Si es menos, no hace efecto. No hace nada de efecto. ¿Cuánto rato entonces vamos a estar acá? Siempre no me paso ahí los 15 minutos. Ya, luego nos vamos a la sala de máquina a realizar un trabajo grupo muscular, tanto de bíceps, tríceps, todos los grupos musculares del cuerpo humano. Y luego ya venimos al cardio final, que es para oxidar la grasita como se es. ¿Cuántos minutos hicimos de cardio? Hicimos 15. Hicimos 15 minutos, poquito, lentito, vamos bien. Y ahora correspondería irnos a... Ahora la instalación para hacer los ejercicios. Primero vamos a entrar con tren inferior para el nuevo superior y vamos a hacer una rutina básica. ¿Cuál es la idea del cardio que recién hicimos los 15 minutos? Acalentar primero el cuerpo porque no puede hacer ejercicio en frío y para evitar una lesión. Esa es la primera indicación de cuando tú entras, cardio, aunque sea 15 minutitos, ¿cierto? Y ahora nos vamos entonces, vamos para allá. Vamos a partir por la zona de adductor. Ya, perfecto. ¿La zona que cuesta? Siempre privilegiamos el peso. Aquí más de 50 libras, para principiantes no, jamás. Siempre de 50 hacia arriba, ojalá, como quieres partir de 30 a 40, ¿sí? De 30 a 40 en peso. Ya, eh... ¿La abro nomás? Yo me enredo con el cable, ¿ah? Ahí estoy. Junto piernas y separo muy suave. Ya, vamos. Mantengo la fuerza al separar. Bien. La separación lo más suave posible, paulatina. ¿Torciando súper linea? Sí, está bien. Siempre priorizar técnica antes de cualquier cosa. El peso da lo mismo. Acá la técnica es junto, un poco fuerte, y separo lo más suave posible. Eso, bien. Vamos. Lo indicado acá es, son 3 series de 15 repeticiones, para personas que quieran bajar de peso. Y ya, cuando es tonificación, o aumento de masa, en principiantes, son 3 de 12. ¿Ya? Siempre 3 de 12 en principiantes para tonificación, y para bajar de peso, 3 de 15. 3 series, 15 repeticiones, con un descanso de un minuto a un minuto y medio. Hicimos el trabajo de abductor, que es esta zona de la pierna, ¿sí? Y Carla hizo el de ABD, que es abductor y glúteos. Perfecto. Nos dijeron que está empezando una clase de abdominal intenso, ¿cierto? Nos vamos a ir a meter, a ver si nos dejan, y yo voy a apañar con el abdominal intenso. Ven, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos, acabo de hacer un poquito de abdominal intenso en la clase en Sports House. Nos vamos a seguir conociendo el gimnasio y a seguir con nuestra rutina. Hicimos ahí un poquito de abdominal, me siento súper bien, súper fuerte de espalda sobre todo, porque es muy importante el abdominal para la gente que sufre de la espalda, aunque no lo sabe, pero siempre que uno... Mantener la postura es súper importante, por lo mismo se hace el cardio también para no tener alguna lesión. Exactamente, cuando a uno a veces le duele un poquito de la lumbago y le duele un poquito la espalda, lo primero que tiene que hacer es fortalecer el... El core, el core que se llama, exacto. Ya, ¿con qué nos vamos ahora? Vamos a ir con un entrenamiento un poco de tren superior, ya que trabajamos tren inferior. Vamos a trabajar un poquito lo que es la parte del dorsal ancho, ¿sí? Esto, ¿a qué te refieres? ¿Con la espalda? Los rollitos que se nos hacen aquí con el sostén. Ya, aquí estamos en... En remonpolea baja. Trabajamos en la zona del dorsal ancho, que es la zona prácticamente que las mujeres nos acomplejamos. Exacto. Ya, lo vamos a trabajar con tres series de 15 repeticiones para ir un poquito oxidando la grasita y así va a ir fortaleciendo y que se aparezca ese... Ese rollito que todas tenemos. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar entre sesión? Por ejemplo, 15, ¿cuánto esperamos? Un minuto a dos minutos. Ese es el descanso estimado, siempre. Perfecto. No funciona. Las cosas rápidas no funcionan. Todo es pauletino, todo es lento. Perfecto. ¿Cuál es el peso indicado que tenemos que usar? De 30 libras a 50, 60 libras para principiantes. Ya después de principiantes se trabaja con RM, que es el peso máximo de la persona, para ir viendo cuál es su peso adecuado y con qué tiene que trabajar, a qué porcentaje. ¿Cuánto peso me vas a poner a mí? 30 libras sola. Un poquito, 30, ya vamos. ¿Constanza nos va a enseñar primero cómo es? Espalda bien derecha, priorizo siempre la espalda. Voy al tronco, brazos juntos y extiendo suavecito. ¿Sí? Voy y extiendo suave, paulatino. Voy de nuevo y vuelvo suave. ¿Sí? La idea es mantener el control cuando uno baja con el peso. Eso. Y espalda recta como ahí. Siempre la columna derecha, siempre. Ya, voy y vuelvo suave. Perfecto. Me acabo de bajar acá. Yo acá sentí también el efecto en el hombro, aquí en el musculito y bueno, donde tú nos decías acá en el dorsal. Exacto. El músculo principal, el que se trabaja de dorsal ancho, secundario ya viene siendo deltoide, zona anterior y un poco el bíceps que entra como terciario. 15, 15... Tres series de 15, ¿ves? Yo ya me siento ahí más durita, allá. Ahora, ¿a dónde nos vamos? Vamos a trabajar un poquito la zona esquiotibial con la zona de glúteos. ¿Sí? Vamos para acá. ¿Para qué sirve esto efectivamente? Bueno, para levantar, endurecer. 30 libras, 30 libras, como en toda máquina para principiantes. Luego ir subiendo el peso paulatinamente suave, de acuerdo a cada persona. ¿Ya? Ya. Vamos a trabajar la zona esquiotibial y el glúteo. ¿Sí o sí? Vamos. Aquí vemos a Constanza. Exactamente. Ella va a trabajar todas estas zonas, que es muy importante para nosotras las mujeres, ¿cierto? Sobre todo en el verano para lucir un bello bikini. Muy bien. ¿Tres sesiones de 15? Exacto. Tres sesiones de 15. Ya. Terminé mis sesiones, mis tres sesiones de 15, 15 números, 15 veces. Ya siento aquí durito. Muy bien, me encanta. Ahora, ¿con qué seguimos? Vamos a seguir un poco con el tren superior. Vamos a trabajar la zona pectoral mayor, ¿sí? Vamos a activar también la zona deltoide, zona anterior. Ojo que se divide en tres. Anterior, medial y posterior. Ya. Vamos a trabajar la anterior y el tríceps, que es el chao que se le conoce, ¿sí? El chao. Sí. Vamos. Ya. Vamos entonces. Vamos. Esta es la máquina de pectoral. Trabaja pectoral. Un poco la deltoide, zona anterior. Y la parte del tríceps también se activa como terciario. Déjame adivinar. Con 30 de libras, ¿cierto? Ya. Me voy a sentar. Esto yo lo he hecho antes, así que... Aquí siento al tiro la fuerza. El trabajo de pectoral igual es al tiro. Sobre todo cuando es mujer, porque no trabajamos siempre en la zona superior. Siempre trabajamos el tren inferior nosotras. El hombre trabaja más superior. ¿Cuántas veces de esto dijiste? Tres series de 15. Tres series de 15. Estamos casi terminando. Estamos en Sports House. Acabamos de hacer cardio. Pasamos por todo lo que son los glúteos, el pumpy. Los atlice de una clase de intenso abdominal, que ya hasta ahora siento aquí la fuerza. Y acabamos de hacer el tren superior para el hola, el chavo, y para lo que son pectorales, ¿cierto? Ya. Ahora nos vamos entonces con el final del recorrido, ¿cierto? Que son las pesas. Aquí estamos en las pesas. ¿Cuánto debo hacer yo que estoy principiante? Ojalá siempre cuando es peso libre, siempre no pasarme allá de las 12 repeticiones, ¿ya? Siempre trabajar en 12 repeticiones. Más de tres series tampoco. Siempre tres de 12 al principio. Ya después luego puedo ir jugando con ellos. ¿Sí? Vamos a hacer un trabajo localizado de bíceps, ¿ya? Priorizar la posición de las muñecas. Siempre la gente me flexa mucho las muñecas y por eso empiezan con dolores en los tensores. ¿Qué me refiero con tensores? La parte de antebrazo. Ya. Voy. Flexiono y extiendo suave. Solo acá. Flexiono y extiendo suave. Hay mucha gente que tiene pesas en la casa también. Por lo tanto, este ejercicio también es importante para la gente que está en la casa. También se puede realizar con pesas. Es más o menos el mismo movimiento, pero... 10 en cada brazo. 10 kilos en cada brazo. ¿Y qué es más o menos el movimiento similar al que tú realizaste? Muñecas bien firmes. Bien, muy firmes. No está flexionada. Y siempre acá. Eso para evitar lesión también. ¿Y cuál me recomiendan ustedes? ¿Ese o este? Bien. Ojalá frente a un espejo para poder ver si nuestras muñecas están derechas. Claro. Y espalda recta. Siempre la espalda recta. Priorizar. Intercalado. Primero derecho, luego izquierdo. Uno y uno. De esto tengo miedo porque ya lo siento pesado. Ya. Voy. Vamos con todo. Súper. Súper bien. Codo junto. Bien. Ahí sí pueden notar se va marcando ya el bíceps. Tres de doce. O sea, no más de dos. Abdomen bien contraído. Cuidado con el movimiento. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Queda una, una. Una más. Ahí. Bien. Con esto terminamos nuestro recorrido. Lo ideal también es hacer un poquito de cardio, pero ligero, para bajar un poquito la energía. Y luego, elongar, que es lo principal también. Nuevamente repetimos para evitar las lesiones y el dolor, más que nada, porque igual uno siente dolor después de cada ejercicio. ¿Qué tipo de elongaciones podemos hacer? Va de acuerdo a todo lo que tú realizaste. Por ejemplo, hay que realizar elongación de las piernas, de los brazos, para evitar cualquier tipo de lesión. Estamos aquí en la elongación, que es nuestro punto final de nuestro recorrido en Sports House, ¿cierto? Carla, tú me vas a acompañar en la elongación y Constanza nos va a ir diciendo, nos va a guiar. Primero vamos a elongar la zona abdominal con una posición que se llama Llamado al Sol, que es muy conocida en yoga. Mantengo ahí 30 segundos. Vamos. ¿Que esto también lo pueden hacer en la casa? Obviamente que sí. Siempre priorizar el tipo de elongación. Ya. Tanto para activación como elongar. Ya son dos cosas muy diferentes. Súper bien. Para allá iba. Exacto. Lo que es lumbar. Voy detrás. El glúteo bien pegado a los talones. Súper bien. Vamos, vamos. Aguanto ahí. Aquí estamos elongando lo que es abdominal y espalda, que es lo que está más delicado porque acabamos de salir de lo que es pesa, la espalda y la guatita, ¿cierto? Ahora viene la elongación de esquitibiales, pero ojo, toda la gente tiene un mal concepto con la elongación. Siempre la espalda es derecha, nunca en esta posición. Voy derecho y donde llegue, ahí mantengo. La zona esquitibial limita. Vamos, 30 segundos. Vamos, al centro. Bien derecha la columna. Vuelvo adelante, bien derecha. Bien derecha la espalda. Saco, saco. Saco. A donde llegue. Bien derecha, bien derecha. Son 30 segundos. Mundo piernas ahora. Lo mismo. Ahora sí que necesito la espalda recta. No puedo plectar, no puedo ir acá. Siempre priorizo. Saco pecho, como se dice. Y voy. Donde llegue. La zona esquitibial limita. Vamos. 30 segundos. Súper bien. Aguanto ahí. Uno está elongando y siente que ya está bien, no te deja de doler. Uno puede hacer un esfuerzo y estirar un poquito más, ¿cierto? La respiración. Y después estirar un poquito más hasta que te siga doliendo. Exacto. Siempre voy con el último esfuerzo, como dice. Bien. Voy con la zona de cuádricep ahora. Pierna extendida. La otra va flexionada. Ojalá es semi pegada la otra. Y voy a ir atrás donde llegue. El cuádricep limita. Si se puede acostar, súper bien. Exacto. Pero la pierna siempre tiene que tocar. Eso. Vamos. Aguanto ahí. 30 segundos más. Cambio. Vamos. Súper bien. Muy buena elongación. Eso. Nos vamos con la última zona trabajada que fue aductores. ¿Sí? Planta con planta. Los codos van en esta posición y presionan lo que más puedan para que mi aductor, ¿sí? Elongue y llegue a su fase. ¿Sí? Vamos. 30 segundos. Donde pueda. Exacto. Los codos presionan hacia abajo. Eso. Vamos. 30 segundos más. Mantengo el abdomen contraído un poco. Súper bien. Ahora relajo de esta forma. Suavecito. Suave, suave. Suave. Bien. Estilo mariposa. Subo ahora tren superior. Cruzo brazo. Y presiono fuerte. Vamos. Súper bien. Cambio. Vamos. La presión. Bien. Estamos elongando la zona del tríceps. La zona del chao. Vamos. 30 segundos. Cambio. Súper bien. Ahora queda la última. Tomo la zona de mi oreca con mano contraria y presiono. Estamos elongando la zona del esternocleidomastoide. Que es el músculo del cuello. ¿Sí? Vamos. 30 segundos. Cambio. Súper bien. Súper bien. Acierto explicando cada paso de cada ejercicio que debemos hacer este verano y todo el resto del año para poder mantenernos nuestro cuerpo en una bonita figura y sano. Que es lo más importante. Y no hay excusas tampoco para hacer ejercicio. Uno también los puede realizar en casa y también la alimentación es sumamente importante. Así que la invitación hidratarse sobre todo en este tiempo tan caluroso. Así que invitarlos a ejercitarse y espero que lo hayas pasado muy bien. Lo pasé muy bien. Muchas gracias a Constanza, a Carla. Y aquí nos despedimos desde Sports House. ¿Cuándo los podemos encontrar abiertos? Los podemos encontrar abiertos de lunes a domingo. Desde las 6 de la mañana del lunes a sábado hasta las 11 y media de la noche. Y los domingos nos encontramos desde las 10 hasta las 4 de la tarde. O sea, están casi siempre abiertos. No hay excusa para poder venir a ejercitarse. Muchas gracias. El teléfono, ¿dónde podemos ubicarlos? En redes sociales también. Todos los contactos que tengan. En Instagram y en Facebook salimos como Sports House Talca. Y ahí salen también nuestra dirección y el número de contacto. ¿Y cuál es nuestro número? ¿Te lo sabes? Don Ives le vamos a preguntar. Vamos a preguntarle a Don Ives y nos vamos a despedir de él. Don Ives, muchas gracias por recibirnos en Sports House. Lo pasé increíble. Me siento súper liviana y con mucha energía. ¿Cuándo podemos encontrarlo? ¿Y cómo podemos contactarnos con Sports House si lo necesitamos? El agradecimiento es de nosotros por ustedes haber tenido la gentileza de venir a conocernos, de conocer nuestras nuevas instalaciones. Ubicadas aquí en una arteria absolutamente principal en Talca. Dos sur con la nueve oriente. Muy, muy, muy central. Estaremos esperándole a todos ustedes. Si la gente quiere llamar para preguntar acerca de los planes, los talleres, el ejercicio, todo. ¿Dónde podemos ubicarlo? El fono es el 2-23-55-45. Nuestros horarios de tensión desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la hora. Estamos durante todo el día y todos los días del año. Don Ives, muchas gracias. Nos despedimos con él con un gusto. Muchas gracias, chicas. Volveré a seguir poniéndome en forma y desde aquí, desde Talca, desde Sports House, nos vamos a despedir. Un besito para todos. Recuerden, encontrarnos lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la tarde. Más moda, más belleza, más estilo en más positivo verano 2019. ¡Chao!